¿Quién podría imaginarse que el paquetazo de medidas aprobado por el gobierno de Lenín Moreno iba a ser recibido con masivas protestas en Ecuador? Con el magnífico resultado que han dado históricamente las intervenciones del FMI en el mundo y en Latinoamérica en particular. El FMI anunció la aprobación de un préstamo de unos 4.200 millones de dólares para Ecuador en marzo. Ese crédito es solo una parte de un crédito mayor que supera los 10.000 millones de dólares e involucra a otros entes financieros. ¿Cómo se justificó la necesidad de ese préstamo y de los recortes que siempre lo acompañan? Pues como ya es norma en todo mandatario que haya llegado al poder después de la ola populista de la década pasada, culpando al predecesor. Ya saben, la pesada herencia. No se actuó con responsabilidad. Y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. Lo dije, saldremos adelante, tomando decisiones y medidas creativas que no afecten a los más pobres. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden paticinar maliciosamente. Oye, pero un momento, corrígeme si me equivoco. ¿Lenín Moreno no formaba parte del gobierno de Correa? Ah, es verdad, que apenas ocupó puestos secundarios, ¿no? La vicepresidencia durante seis años. ¿De qué podía enterarse él en ese cargo? Pero, como siempre pasa con el FMI, una cosa es el préstamo y otras las condiciones. El organismo desembarcó en Ecuador cargado de eufemismos rápidamente replicados por el gobierno. Eufemismos que siempre es mejor pasar por un traductor para aclararse. Armonización de salarios en el sector público. Es decir, rebaja del 20% del sueldo para los nuevos contratos ocasionales. Reforma laboral para adaptarse a las condiciones del mercado. Es decir, eliminación o privatización de organismos públicos y continuar con la ola de despidos de funcionarios. Actualización de tarifas por servicios al ciudadano de entidades públicas. Es decir, aumento de las tarifas de servicios. Optimización de los subsidios a los combustibles. Es decir, eliminación de los subsidios y aumento del precio del 29% en gasolina y 123% en diésel. Todo claro está para que los ciudadanos tengan más trabajos, más emprendimientos y mejores oportunidades. En el gobierno y en la mayoría de medios ecuatorianos parecen muy sorprendidos de que miles de ecuatorianos no den salditos de alegría por tener que empezar a pagar el doble por servicios básicos, ver reducidas sus vacaciones a la mitad o entregar mensualmente un día de su salario. Así que ante las protestas masivas reaccionaron hablando de insurrección, golpe de Estado o directamente culparon a los manifestantes por ser reprimidos. De esta manera irresponsable los manifestantes desafiaban a los elementos de la unidad antimotines de la Policía Nacional. No faltaron ni siquiera algunos que aprovecharon el momento para sacar al relucir su xenofobia acusando a los migrantes venezolanos de estar detrás de los saqueos. Del anuncio de la ministra de Interior de que todo estaba en calma en el país se pasó la suspensión de clases y decreto de estado de excepción en un abrir y cerrar de ojos. Durante 60 días el presidente podrá desviar fondos públicos, cerrar aeropuertos y fronteras e imponer censura previa a la información presentada en los medios. Aunque visto lo visto, no creo que vaya a tener que aplicar mucho esta última medida. Y detrás de los transportistas que han plegado a la paralización de actividades en todo el país está una dirigencia que en algunos casos permanece desde hace décadas encabezando las acciones de protesta. Dirigentes que se han rozado con la política y han hecho de las protestas su modo de subsistencia. A fin de sincerar la economía nacional agredida por el más grande latrocinio de la historia cuyos autores quieren pescar a río revuelto con afanes golpistas. Mientras tanto, organismos como la OEA y los grandes medios internacionales muy activos en otros casos pasaban de puntillas por los sucesos que estremecen al país y ni siquiera las imágenes de policías golpeando y gaseando periodistas supusieron mayor comentario. Desde 2005 no se decretaba el estado de excepción en Ecuador cuando lo impuso el coronel Lucio Gutiérrez, quien terminó derrocado por una insurrección popular. De hecho, desde la década de 1990, el único en terminar un mandato presidencial completo fue Rafael Correa. En su caso, Dres. Cada vez que el FMI intervino de una u otra manera en el Ecuador, el resultado fueron turbulencias económicas y sociales con consecuencias desastrosas para la gente de a pie. Y como dice la famosa frase, es una locura por no decir otra palabra, repetir lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos.